El expresidente Alberto Fujimori dejó el jueves la clínica de Lima donde estuvo internado durante 12 días por problemas cardíacos. Fujimori salió del hospital en libertad gracias a un polémico indulto otorgado por el presidente Pedro Pablo Kuczynski. El exgobernante de 79 años abandonó la clínica Centenario Peruano-Japonesa, acompañado por su hijo Kenji, tras purgar solo 12 de los 25 años de prisión de su condena por crímenes de lesa humanidad. Fujimori se dirigió a un condominio privado del acomodado distrito capitalino de La Molina. Muchos peruanos critican a Fujimori por los abusos de derechos humanos y la corrupción en su régimen, pero otros le agradecen haber acabado con las guerrillas y haber modernizado la economía. Familiares de las víctimas de las matanzas a manos de militares que motivaron la condena de Fujimori recurrieron a la Corte Interamericana de Derechos Humanos para conseguir anular el perdón presidencial que consideran un insulto.